Ojitos negros Encantadores Quien los tuviera Al lado de mi Me pesa mucho Bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro lejos Y voy pensando Solo en la ausencia De esta mujer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Puros ojitos negros Esta revista ¡Azó! Guileo a tus padres Y a tus hermanos Es un capricho El que voy a hacer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Ojitos negros Encantadores Que los tuviera Al lado de mi Me pesa mucho Bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Ni an cholitos negros Ni ni provider O sea que noкі Lo que te d这个 Y no te den Gracias.